La tarde de ayer fue atacada a balazos la fachada de una bodega de camiones de recolección de basura en la calle Pemex de la colonia Paraíso Montessori, aquí en el municipio de Cuernavaca. De acuerdo con los reportes, en este lugar se encontraron 18 casquillos calibre 9 milímetros. Por lo anterior, no se reportan personas heridas o lesionadas. Además, también un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este martes, esto en la calle del Pozo del Poblado de Acapatzingo, muy cerca del recinto ferial, esto también aquí en la ciudad capital. La víctima se encontraba en el fondo de un terreno baldío y presentaba algunos golpes. Hasta el momento se desconoce su identidad. Continúan también las labores de rescate de un joven de origen alemán, Jonás de 37 años de edad, quien desde el día de ayer cayó en una cañada de 120 metros de profundidad, esto en el cerro del Águila en Tepoztlán. Desde la noche de este lunes, los socorristas ya también intentan llegar hasta el fondo de este peñasco con ayuda de un helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero no han logrado la identificación de esta persona. Así que ahora también buscan bajar a Rapel para saber si sigue con vida. Además, un joven fue asesinado de tres disparos en la espalda, esto en la calle 8 de Mayo de la colonia Ampliación Otilio Montaño, en Jutepec. Hasta el momento no hay personas detenidas. Muy buenos días, soy Angélica Estrada, esto es 24 Morelos. Presenta gobierno del Estado la estrategia contra el huachicoleo. Ilegal la aprobación del paquete económico aprobado por el G15, así lo refirió la diputada Rosalina Mazari. Atado de manos el gobierno de Cuernavaca para atacar el problema de la inseguridad. Esto fue aseverado por José Guadalupe Gil, secretario de Seguridad en la capital. Es miércoles de cine y tenemos las mejores recomendaciones. Además, toda la información nacional y los deportes aquí en 24 Morelos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Le agradezco, le agradezco que esté sintonizando 24 Morelos. Tenemos toda la información importante, lo más relevante, los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas aquí en el Estado de Morelos. Una mañana muy fría sigue, sigue el descenso de las temperaturas por la tarde y por la noche. Para conocer más a detalle esta información, vamos, vamos con la siguiente cápsula. Reporte del tiempo en 24 Morelos. Este miércoles 16 de enero, Cuernavaca tuvo una temperatura mínima de 13 grados centígrados y podríamos llegar hasta los 26. En Huitzilac la mínima fue de 6 grados y se espera una máxima de 17. Coautla marcó una mínima de 14 y la máxima podría ser de 28. Y en la zona sur en Cojutla se registró una mínima de 16 grados y se espera que se alcance una máxima de 32 durante el día. Mantente hidratado. Si vas a viajar a la Ciudad de México, te recordamos que los miércoles no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Hay la información para que usted la tome en cuenta si viaja también a la Ciudad de México. Le recuerdo que tenemos redes sociales, puede contactarnos en Facebook como 24 Morelos, también el Twitter 24-Morelos. Además tenemos líneas telefónicas 777-360-2722 y un correo de voz 482-9078. Aunado a todas estas vías de comunicación, bueno, tenemos una página oficial donde usted puede consultar la información más relevante. La información que le voy a estar presentando en esta mañana es el www.24morelos.com. Ahí puede ya consultar. Ya le digo esta información, información también de carácter nacional e internacional. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vámonos ya con toda la agenda informativa. Y mire, diputados locales aprobaron un paquete económico, este paquete económico para el año fiscal del 2019, con intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía y también al desarrollo de Morelos. En contraste al incremento que ellos se asignaron, dejaron sin presupuesto para el desarrollo económico a casi la mitad de los municipios. Y también destinaron cero pesos a proyectos de obra pública propuestas por el gobierno estatal. El documento votado, hay que recordarlo, por 15 legisladores en esta etapa de revisión por el Ejecutivo estatal, quien tiene hasta el 24 de enero próximo para enviar al legislativo las observaciones que considere necesarias. Así lo ha informado el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca. Ahí sí estamos llegando a un tema donde más de cuatro meses se están generando de esta legislatura y no vemos una sola indicio de que quieran ver cuál es el resultado de esas revisiones a esa administración y a lo que hicieron los legisladores. Pero eso sí hace una disminución hacia el pago o hacia el recurso que el Ejecutivo del Estado tiene que ejercer sin ir a fondo de los análisis que se han hecho y se presentaron con los tres, cuatro o cinco diputados que estuvieron en la Comisión de Hacienda trabajando sobre este proyecto, sobre el análisis, el debate y el pronunciamiento del por qué el Ejecutivo del Estado necesita este presupuesto. Y bueno, sigue la polémica precisamente por la aprobación solamente de un grupo de diputados, sí la mayoría, pero bueno, no participaron quienes justamente llevaron a cabo este análisis. La Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado de Morelos, hoy el Poder Ejecutivo precisamente se muestra en descontento, señala que los pueblos, los municipios indígenas ahora de reciente creación no tienen el presupuesto adecuado, la mitad también de las demarcaciones no lo tienen así a pesar de que solicitaron estos incrementos antes de que se integrara este paquete económico. Vamos a ver qué deriva en las siguientes horas porque también el día de ayer hubo pronunciamientos por parte del Legislativo de manera particular, la diputada Rosalina Mazari dijo que esta aprobación solamente, le insisto, 15 diputados, el denominado G15 llevó a cabo la sesión extraordinaria donde se aprobó, donde se votó este paquete económico. Y mire, en más información, Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, habló también de la estrategia que va a emprender el gobierno de Morelos, esto contra el huachicoleo. Ayer dieron algunos ejes, presentaron unos ejes en esta reunión de seguridad que a diario lleva el gabinete de Cuauhtémoc Blanco Bravo y precisamente, bueno, dieron ya estas puntualizaciones para combatir en Morelos el robo de combustible. Hemos estado en contacto con las autoridades federales para ver cómo se va a fortalecer la red de distribución por pipas. Entendemos que el problema llega hasta Cuauhtémoc Blanco. Y están llegando, me está informando el general Gómez, están llegando pipas, probablemente no sean las suficientes para generar el abasto al 100%, pero se está trabajando ya con el gobierno federal para que se pueda fortalecer el esquema de distribución a través del transporte terrestre. Fundación ambiente, básicamente. Hay esta estrategia que se va a implementar en los próximos días siguiendo este decreto, esta estrategia, también este sistema de combate al robo de gasolina que se implementa ya desde la Federación. Y ya se lo adelantaba la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado de Morelos, Rosalina Mazari Espín, aseguró que existieron violaciones a la ley orgánica legislativa, esto durante la recién aprobación del Paquete Económico 2019. Esta situación fue catalogada por la legisladora como ilegal. La diputada Priista señaló que no importa que haya sido la mayoría, la ley no los asiste. Y bueno, señaló que ahora toca al Poder Ejecutivo actuar en consecuencia. Por otra parte, y en torno al intento de sus homólogos de destituirla de esta comisión que preside, la Comisión de Hacienda, así como también al titular de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, pues la diputada respondió, dijo que este tema también debe seguir un proceso ante el Pleno y no solamente sus compañeros pueden estar actuando por capricho o incluso acusó recibiendo o pidiendo algunas dádivas. También el día 8 de enero de la noche que convocó en funciones de presidenta a un secretario que no le asiste la facultad ni la atribución de poder convocar a una reunión de la Comisión de Hacienda para discutir y analizar el paquete económico, entonces desde ahí se viene la irregularidad porque en sí no hay dictámenes que estén firmados por la presidenta de la comisión y que sean avalados por la misma comisión. Posteriormente se van al Pleno y no son convocados por el presidente del Congreso. Ahí va otra irregularidad. Hay la polémica, hay la desunidad al interior del recinto legislativo. Hoy no se ponen de acuerdo los diputados y no lo han hecho desde el inicio de su gestión. Muchas, muchas promesas fueron las que hicieron, muchos temas fueron comprometidos. Hoy no se avanza y bueno, se dividen precisamente en los temas torales para el Estado de Morelos. Estamos pendientes de lo que ocurre en las siguientes horas en torno a esta aprobación ahora ilegal. Así lo han calificado algunos diputados del paquete económico 2019. Y mire, en más información, hasta en tanto no regrese el control de las policías a los municipios, las localidades se encuentran atadas de mano, esto para hacer frente precisamente a la inseguridad y la violencia. Lo anterior fue señalado por el secretario de Seguridad aquí en Cuernavaca, el almirante José Guadalupe Gil, al tiempo de lamentar los hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas. Bueno, el funcionario dijo que el área jurídica de la comuna capitalina precisamente ya se encuentra trabajando para retomar el control de la policía. Insistió en que hasta no tener la operatividad total de los cuerpos policíacos, no habrá un acercamiento con la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Esto para trazar en conjunto algunos esquemas, algunas estrategias que brinden mayor seguridad a los ciudadanos. Un poco, yo vengo precisamente, mi comisión aquí es precisamente, pues, coadyuvar con la inseguridad que hay en Cuernavaca, venimos con un plan muy bueno, sin embargo, pues, me encuentro con esa nota y, bueno, vamos a esperar que la gente jurídico haga lo suyo y de alguna manera en algún momento regrese a la policía a Cuernavaca. No hay acercamientos, no hay visos precisamente de algunos encuentros que definan estrategias en conjunto. Las consecuencias, por supuesto, las pagamos los ciudadanos quienes nos enfrentamos a diario a este tema de la inseguridad. Y, bueno, continuamos con más información. Óscar González Baena, exdirector del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, el ZAPAC, presentó el día de ayer una denuncia de hechos, esto en contra de quienes resulten responsables por haberlo sacado, escúchelo bien, a punta de pistola de su oficina, esto durante la mañana del pasado 3 de enero. Dijo que ese día al menos 10 hombres, algunos con armas de fuego, lo jalonearon hasta llevarlo a la explanada en donde le dijeron amenazantemente, así lo ha puntualizado, que debía renunciar a este cargo, aunque aseveró que, bueno, no hubo alguna explicación. Mencionó que hasta la fecha, a 12 días de haber dejado precisamente este cargo, sigue siendo hostigado y también mencionó que no sabe las causas, aunque destacó que durante su gestión como director de este organismo, operador del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca, inició varias denuncias administrativas, señalando precisamente que habría actos de corrupción en este organismo. Cuál sea la situación de mi continuidad o mi término en la administración, del cual soy consciente, no obstante, las formas no fueron adecuadas, se me jaló hasta la esplanada del interior del ZAPAC y me señalaron como una persona corrupta, ligada a personas que totalmente desconozco. Temo por la seguridad de mi persona, hago responsables a ellos, al señor Héctor Maganda y al presidente municipal, puesto que continúan los despidos, continúan los señalamientos, refieren que están intervenidos nuestros teléfonos, de los trabajadores, de mi persona, ante la inseguridad que eso concierne, es que estoy aquí, acudo ante las autoridades para que le den seguimiento. Zona Sur en 24. Voy hasta la zona sur del estado de Morelos y mire allá la Fundación Más por Ti México, por amor a Jojutla AC y también la Facultad de Odontología de la UNAM, firmaron ya un convenio de colaboración, esto para realizar en seis meses servicios gratuitos en jornadas bucodentales, también gratuitas. Va a participar la UNAM apoyando con especialistas, también equipo de primer nivel. Las jornadas van a iniciar el próximo 26 y 27 de enero, esto en el poblado de Tlatenchi, allá en Jojutla. Y bueno, se realizarán, han dicho, cada fin de semana. Tenemos planeado comenzar el 26 de enero y comenzaremos aquí en Jojutla. En Jojutla, en el poblado de Tlatenchi, estaríamos comenzando 26 y 27 de enero, los dos días. Vamos a estar ahí tres fines de semana. Van a ser 24 semanas como inicio y en estas 24 semanas estaremos atendiendo las diferentes comunidades del municipio de Jojutla, de Zacatepec y Tlaquiltenango, estaríamos atendiendo también algunas comunidades. Ininterrumpidamente no vamos a detenernos. Aquí nosotros vamos a tener la Fundación Bajo Resguardo, el equipo de la UNAM, que la UNAM nos está prestando, equipo de primera, para poderle dar un servicio de calidad, dignificar el servicio que nosotros estamos otorgando. En más información, Rodolfo Tizcareño Martínez, quien es presidente de la Ruta 13 de Huastepec, precisó que el desabasto de gasolina en aquel municipio, en el municipio de Coautla, sí les ha afectado considerablemente, pues únicamente les están vendiendo, escúchelo bien, 20 litros al día, lo cual ha llevado a que, bueno, algunas unidades de este transporte público se queden precisamente sin el hidrocarburo, además de que, bueno, para volver a cargar, tienen que hacer filas, si están ahí, se mantienen ahí hasta por dos horas. Por otra parte, también señaló que tras haber sostenido una reunión con José Manuel Sanz, quien es el titular de la Jefatura de Gobierno aquí en la entidad, este, bueno, ya se comprometió a buscar algunos recursos económicos para convertir las unidades del transporte público a usar gas LP, así como, bueno, se ha dicho que van a reducir aproximadamente en un 50% el consumo de la gasolina, lo cual, han dicho, este importante sector de la sociedad les representaría mayores ganancias para los transportistas. Ahí anoche no hubo ninguna gasolinera, se cerró por completo todas las gasolineras de Coautla, y no sé de otras regiones, pero Coautla no hubo gasolina, ni una gota de gasolina, y nosotros normalmente echamos más de mil pesos, más de mil pesos de gasolina diario, 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 de lo que consumimos. Entonces, imagínense, sin abasto, la gente, los usuarios se quejan, los usuarios están quejando, porque bajar la gente de una unidad es incómodo, y más tenemos una gente menos válida, peor el asunto de la gente de la tercera edad, con mucha dificultad y hasta nos han querido azagotear. Viendo ahí unas colísimas ya de kilómetros, la verdad, vean ustedes las colísimas enormes que ya están, para que tú llegues a una bomba. Y miren, los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en los últimos días afectan de manera considerable a la salud de los morelenses. El día de ayer, Héctor Barón Olivares, quien es director general de los servicios de salud en Morelos, ha reconocido precisamente que las enfermedades con mayor presencia durante esta temporada invernal en la región oriente son las enfermedades respiratorias. Estas se presentan de manera general en personas de la tercera edad, también en niños y algunas personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, como son asma y bronquitis. Ante este panorama, ante esta situación, el funcionario ha recomendado a la ciudadanía vacunarse contra la influenza, señalando que al momento se encuentran a la mitad de dicha campaña de vacunación, misma que concluye, hay que recordarlo, el próximo mes de marzo. También refirió que en el Hospital General de Cuautla, el abastecimiento de los medicamentos se encuentra ya en un 90%, esto en referencia a que, bueno, hace tres meses se encontraban entre apenas el 3% y 4% de abasto en los insumos. Principalmente enfermedades respiratorias, que se dan más en niños y personas de verdad avanzada, como lo he comentado con anterioridad, y personas con antecedentes de enfermedades respiratorias asma, bronquitis, enfermedades púrnico-degenerativas, diabéticos, hipertensos. Son las principales enfermedades de temporada, que es hasta cierto punto normal que se den. La invitación a la gente es que se pongan la vacuna de la influenza, está abierta, tenemos suficiente abasto, vamos aproximadamente a la mitad de la meta que tenemos contemplada, y hasta marzo termina la vacunación. Es muy importante y de vital importancia que se pongan la vacuna. Cine en 24 Morelos. Las 7 de la mañana con 26 minutos, es miércoles, es miércoles de cine, y aquí le presento la recomendación en voz de mi compañero Oscar Valle. Cine en 24. Ya estamos de regreso, y no hay mejor manera de disfrutar del año que visitando constantemente el cine. Así que comencemos con las recomendaciones de la semana. Yo soy Oscar Valle, y esto es Cine en 24. Comenzamos. Este fin de semana se estrena Glass, tercera y última parte de la saga que nos presenta. A humanos con poderes especiales, mismos que lejos de ser superhéroes, fueron catalogados como antihéroes, individuos incomprendidos que tuvieron que luchar contra sus propios miedos internos. La primera entrega llegó en el año 2000 con el nombre de El Protegido, protagonizada por Bruce Willis y Samuel Jackson, que tardó 16 años en estrenar su secuela, Fragmentado, liderada por James McAvoy y en la que conocimos a la bestia. Ahora, seremos testigos del encuentro de David, Elijah y Dennis, el cual desatará una serie de sucesos que pondrán en peligro a todo aquel que se encuentre a su alrededor. Así que si disfrutas de este tipo de películas de acción, con un toque de suspenso y drama, definitivamente Glass te atrapará. Veamos el avance. Una de las cintas más esperadas para este 2019 es la cuarta entrega de Los Vengadores, misma que fue titulada Avengers Endgame, y en la que veremos la continuación de los lamentables acontecimientos tras la llegada de Thanos a nuestro mundo y su guante con todas las gemas del infinito. En el tráiler que fue mostrado a finales del año pasado, pudimos ver a un Tony Stark perdido en el espacio, sin comida y sin agua, además de un Capitán América devastado por la pérdida de sus amigos. Para este proyecto regresarán viejos compañeros como Ojo de Halcón, que ha estado ausente en las entregas pasadas, y en El Hombre Hormiga, que tampoco formó parte de la Guerra Infinita. ¿Estás listo para disfrutar de lo que parece ser el final de estos 10 años de superhéroes? Actualmente en la cartelera se encuentran exhibidas las películas El Príncipe Encantador, Suspiria, El Maligno, Vox Lux, El Precio de la Fama y Les Pegó el Amor, Aquaman, Creed II, Defendiendo el Legado, Máquinas Mortales y Spider-Man, Un Nuevo Universo. Las que también se estrenan este fin de semana son Los Años Azules, No Mires, Mis Huellas a Casa, Nacido para ser Rey y Amigos por Siempre. Y no, no estoy hablando de Belinda. ¿Sabes cómo cerró la taquilla del pasado fin de semana? Estuvo liderada por Dragon Ball Super, Broly, cinta que atrajo a 2.3 millones de fanáticos que le otorgaron 123 millones de pesos en su debut en cartelera. Parece que la nostalgia de volver al pasado continúa siendo muy redituable para proyectos como este que no dejan de estar en el gusto del público. En segundo lugar, nos encontramos con Jefa por Accidente, comedia de Jennifer López que se vio opacada en su estreno por Goku y compañía, sumando solamente 30.8 millones de pesos gracias a 512 mil asistentes. ¿Será caso que no cumple con nuestros ideales del cómo quisiéramos un cambio radical de nuestras vidas? Y en la tercera posición permanece Aquaman, rey de Atlantis que lideró la taquilla durante 4 semanas consecutivas, sumando 576 millones de pesos y casi 11 millones de espectadores. Parece que algunos héroes de DC Comics funcionan mejor por separado que en la Liga de la Justicia. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te pongas en contacto conmigo a través de páginas de 24 Morelos, Edomex, CDMX y Puebla, además de Facebook e Instagram, en donde me encuentras como Oscar Bae. Iniciemos entonces con un nuevo año lleno de películas y grandes aventuras a través de la magia del séptimo arte. Nos vemos en el cine. Primeras planas en 24 Morelos. Siete de la mañana con 29 minutos, que es lo que están presentando los principales diarios de circulación local en sus primeras planas. Aquí se lo presento. Se aprieta cinturón la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Van a bajar los sueldos, una promesa que hizo desde finales del año pasado el rector de la Máxima Casa de Estudios. También presupuesto del G15 con muchos desatinos. Precisamente aquí le presenté ya esta postura que tienen algunos legisladores. Esta es la aprobación, perdón, solamente por 15 diputados de este paquete económico. Lo han calificado incluso como ilegal. Y mire, el dato curioso, el dato curioso del día, se lo presento aquí en 24 Morelos. ¿Sabías que? ¿Sabías que? El primer ingenio azucarero de América Latina fue construido en Morelos, siendo la producción de azúcar y otros productos la base de su economía en la época colonial. Información Nacional en 24 Morelos ¿Qué pasa en el contexto nacional? Olga Sánchez Cordero, quien es secretaria de Gobernación, encabezó la instalación de la Comisión de la Verdad, esto para el caso Ayotzinapa. La firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable. El decreto para crear la comisión que hoy instalamos fue el primero firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su periodo de mandato. Nuestra más firme intención es que los resultados de esta comisión sean también de los primeros que el propio presidente entregue a los familiares de las víctimas y a la sociedad. No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo. Todos queremos ser felices, para eso nos despertamos todos los días. Vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a hacer crecer a México. Es algo que tenemos que hacer todos. Para decir aquí estoy, para apoyarlo. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México? Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo constante, es una labor de todos. Es el momento de que el país se una. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Deportes de la mañana con 32 minutos. Te saludo con mucho gusto. Ya nos quieres dar toda la información deportiva. Estoy muy emocionado el día de hoy. Vienes ansioso. Así es. ¿Cómo estás mi querido? Muy bien Angie, muy buenos días a todos. Pues una noticia muy importante. Ayer la CONCACAF ya dio a conocer los mejores jugadores del 2018 en la zona, la zona de la CONCACAF, que es donde está México, Estados Unidos, Canadá y demás equipos del Caribe. Entonces esta es la información que hoy vamos a tener. ¿Quiénes son estos jugadores? Así es. Por eso venías ansioso. Por eso venías ansioso, porque mi tocayo Irving Lozano, el futbolista mexicano, fue elegido como el mejor jugador de la CONCACAF en el 2018, reconociendo así al Chucky en la rama varonil, mientras que en la femenil ganó la estadounidense Alex Morgan, quien este galarón se lo lleva ya por tercer año consecutivo. Irving Lozano se caracterizó por sus grandes jugadas y goles con el PSV Eindhoven y la selección mexicana, jugando un mundial de fútbol y anotando aquel golazo que todos recordamos ante Alemania el 17 de junio. Con su club, Lozano ganó el campeonato de liga, luchó por el título de goleo y jugó sus primeros minutos en la UEFA Champions League, el cual es el torneo más importante del mundo a nivel clubes. Otros jugadores que estuvieron nominados fueron Héctor Herrera del Porto, Carlos Vela de Los Ángeles FC y Alan Pulido de las Chivas del Guadalajara. En tanto, Alex Morgan, jugadora del año estadounidense, derrotó a la mexicana Alison González, quien juega en los Tigres. En la votación también estuvo presente otros jugadores, también participan para estos medios de comunicación, entrenadores, capitanes de selecciones nacionales y aficionados que son quienes votan para dar estos galardones. Cabe destacar algo importante, Matías Almeida, ex técnico de Chivas, fue elegido como mejor entrenador porque tuvo grandes actuaciones con Chivas antes del 2018 y en el 2018 fue cuando ganó también el torneo de la CONCACAF. Entonces, Matías Almeida, lo recordaron muchos mexicanos, sobre todo de las Chivas, que ganó él como mejor entrenador de la CONCACAF en el 2018. Rescató prácticamente a las Chivas en ese momento, en ese torneo. Y bueno, esto le da el impulso para ser nominado y bueno, ayer ya para ser reconocido con este título, con este galardón. Exactamente, antes de partir a Estados Unidos, pues hizo gran labor con Chivas, estaba prácticamente en el descenso en Guadalajara y Matías Almeida rescató, tal como lo dices. Y bueno, también una mujer nominada en esto, finalmente pues es derrotada, le es ganado este título a Alison González, pero bueno, nominada ahí, rescata la participación de las mujeres. Exacto, ¿por qué es importante esto? Porque la Liga MX Femenil, pues no tiene mucho y ya están destacando jugadoras, incluso hay futbolistas morelenses que están ya en selección mexicana. El Tigres es uno de los equipos que se ha consolidado más en el aspecto de la Liga MX Femenil. Entonces, sí, importante esta nominación. No ganó Alex Morgan, que es un icono ya del fútbol femenil a nivel mundial, fue quien se llevó este galardón, pero sí, resaltar a Alison. Bien, pues suerte, suerte para la próxima, que sigan estas nominaciones, que siga la participación de la mujer en estas justas deportivas, en estos reconocimientos, y bueno, esperemos que ya en las próximas ya se pueda obtener una... Así será, ya veremos, vamos a ver que sí. Mi querido Irving Villalobos, te agradezco mucho tu participación, nos saludamos el día de mañana. Así es, muy buenos días a todos. Bien, vamos, vamos a una pausa, regresa. Se va a ver el resultado. Sí va a ver el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Y ya, vete, tulaclo. Gobierno de México. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. La imagen del día. El volcán Popocatépetl. Ahí lo tiene usted. Así amanece el coloso. Muy tranquilo. Sí ha tenido actividad en las últimas semanas. Pero bueno, todas consideradas dentro de esta etapa en la que se encuentra. Ahora, el semáforo volcánico sigue, se sigue manteniendo en amarillo. Fase 2. Ahí lo tiene usted. Esta imagen, imagen en estos momentos. Ya le digo, así amanece el volcán Popocatépetl. Ya nos vamos. Le agradezco, le agradezco el favor de su atención. Le recuerdo que tenemos una nueva cita en punto de las 2 de la tarde en 24 Morelos. Soy Angélica Estrada. Le deseo que tenga usted un excelente día. Le deseo que tenga usted un excelente día.